Ojalá que lleguen lejos y que uno consiga estar de nuevo en el próximo Mundelido, que no sé si es oficial, Moriéndez, pero tú que llevas aquí algún día más en Marrakech, parece que están ya pensando en llevarlo de nuevo a Japón, ¿no? Bueno, yo he estado en alguna comida y cena con la gente de Toyota, con la que tengo bastante buena relación, y me han comentado que el 90% era que volvería a Japón o que iban a intentar hacerlo por todos los medios allí en Japón.